Bueno, miércoles, miércoles de Revista 847, ahí tenemos la primera, el primer repaso, Claudio. Bueno, ahí vamos a ingresar en el mundo de las revistas y las tapas para estas revistas de verano, la revista Caras, Gente y Pronto. En Caras aparece Flavio Mendoza con un niño entre los brazos. Flavio Mendoza está haciendo los trámites, se llamarían trámites, sí, las acciones, porque ya conoce a la madre que va a alquilarle su vientre para tener un hijo con vientre alquilado en Miami. Y se saca una foto con un bebé. ¿Quién es el bebé? O sea, ¿es necesario ya posar con un bebé cuando todavía no fecundó en el vientre? Bueno, se lo habrán pedido también, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a analizar de quién es el bebé. Pero bueno, por lo menos sabemos un poco más acerca del objetivo de Flavio, porque cuando habló en el programa de Mirta Legrán no se sabía si iba a alquilar un vientre o si iba a adoptar. ¿Te acordás, Clau, que no había dejado muy en claro la situación? Ahora nos vamos a meter en la historia de él, ¿no? De Flavio, les voy a contar un par de detalles. Pero nos metemos en el interior de la revista y la primera nota no es la de Flavio, sino es la de esta chica que es famosa en la Argentina extrañamente, porque trabaja en el exterior pero siempre tiene una nota en las revistas argentinas. Es verdad, Romy no la quiere, Clau. Romy no la quiere. ¿No la quiere a Lola Ponce? No, no, no. Lo que pasa es que cuando vino a la Argentina hablaba en italiano y es más rosarina que no sé qué. Entonces, a ver, venís a la Argentina y sos argentina, no te hagas la italiana. No se le habrá pegado el tono. Sí, Ramón Díaz también, cuando volvió de Italia hablaba en italiano. Bueno, le pasa a muchos jugadores, es verdad, te iba a decir. Ustedes cuando van a un lugar, van a Córdoba, no hablan en cordobés. Sí, sí, señor, tiene razón Pérez. Es 15 días. Yo soy muy de pegar el tono, me han cargado mucho porque voy a un lugar... Porque te gusta empatizar con la gente. Si vas a España, no se te pegan al... Oh, a los 15 minutos. Llegué en el aeropuerto, yo te estoy hablando en español. Exactamente. Y por ahí después venís y... Lola Ponce, la maternidad no me deserotiza, dice, vamos a ver algunas fotografías de ella y su familia, está casada con un actor mexicano y está, dice que hizo 150 funciones en Italia de una comedia musical. Ella hace comedia musical, es que se llama Notre Dame en París. No sé si hizo 150 funciones, no tengo forma de corroborarlo, pero tenemos una sola foto de ella. Si tenemos una sola foto, vayamos pasando... Ah, este es el marido, el modelo mexicano, que se llama, no sé cómo, se llama Araón Díaz y tiene dos nenes. Una hija, un nene de tres y Regina de dos. Y ahí están los dos posando, ¿eh? Es raro, porque es una chica que tiene presencia en las revistas, como bien dice Romina, es Rosarina, trabaja en Italia, pero acá... Desde que estuvo en Showmatch me parece que nunca más volvió. Y sin embargo sale mucho más que artistas argentinas. Es verdad. Ahora, para cerrar este tema, les digo, hizo algunas presentaciones con Andrea Bocelli, y para cerrar este tema, una declaración de ella es... Mis hijas son dos Iceland girls. ¿Los qué? Adoran estar descalzas. Ah, ¿sí? ¿Eso significa? O sea, son como dos nenas de la isla. De la isla. Claro. Porque le gusta estar descalzas. ¿Ustedes la siguen defendiendo a Lola? Le gusta estar descalzas en las Islas Caimán. Sí, pero no habla mucho. En el resort, siete estrellas que están en las Islas Caimán, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a seguir adelante. Linda, linda mujer, pero extrañamente tiene una fama acá en las revistas que no se sabe de dónde proviene. Sí, sí, sí. Tengo un pelo parado acá atrás, ¿no? A ver. Me lo vi en el plano en el monitor. Ya está. Ya está. Sí, un rulito. Ahí tenés el monitor, pero date tranquilo. Adelante. Vamos a seguir con lo que sigue, perdón. Bueno, ahí va. Silvina Luna, este es el... Ahora sí, este romance cobra una fuerza distinta. Bueno, dame el crédito, Pérez. ¿Por qué? Yo le creí desde el primer momento. Perfecto. 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 Alejo Rivera dijo que le creía. Nosotros estábamos medio dudosos. Bueno, igual todavía están haciendo temporada en Villa Carlos Paz, así que esperemos al, no sé, 2, 3 de marzo a ver qué pasa. Y bueno, pero si vuelven y se pelean, no importa. Cuenta como romance igual. No, cuenta como romance, sí. Pero vos lo ves como un poco duradero. No, eso no lo sé, pero yo la semana pasada cuando apareció, que era un día que apareció, yo hasta dudaba de cuánto venía llevándose a cabo. Esta semana escuché un par de testimonios más acerca del romance este, y estos vienen ocultándolo desde los últimos días de diciembre, por no decirte, desde que se llegaron a Córdoba y se pusieron juntos a ensayar la obra de teatro. Ah, bueno. Así que hay mucho, bueno, acá lo vemos a Fede Bal, que grabó al polaco un video con un hit. Polaco está, en este momento, en una cima, iba a decir, en un momento de sobrevaluación. Sí, tiene un carisma especial, es súper popular. Sí. No sé yo si tiene hit, si las canciones del polaco, ¿alguien conoce las canciones del polaco? No, no, no tiene ese hit. A ver, acá tenemos una canción del polaco. Obvio que en el mundo tropical del polaco es muy fuerte. No, no tiene ese tema como Marama. No, no lo tiene. No, no. O como la princesita. La princesita que tiene. Porque antes de, también, desaltar a la fama a la princesita, a nivel popular, ¿se la conocía? Bueno, lo cierto es que el Bailando por un Sueño lo puso en un lugar al polaco de popularidad. Está, por lo menos, todos hablan del polaco, está en todas las revistas del polaco y está con Silvina Luna el polaco. Grabó un videoclip y en el videoclip trabaja su novia Silvina Luna. Parece que hay mucha moto de agua, están juntos ahí en Villa Carlos Paz, pasándola bien. Ella, 36, el 29. Yo creo que ella lo debe ordenar bastante porque él no creo que vaya a andar haciendo ese loco por ahí, saliendo con una chica como Silvina Luna, 36. Sale por todos lados. ¿Eh? Sale por todos lados. No da. El perfil alto que tiene ella, sobre todo. No da. Por lo cual le ha ordenado el verano. Él dice, iba de picaflor el verano a Carropaz, fui de picaflor, de soltero. Y me la engancha Silvina. Y terminé enganchado de novio. Eso es lo que dice el polaco. Bueno, vamos para adelante. Vamos a... Está buena, ¿eh? Una compañera nuestra. Se la hicieron en año nuevo, lo publicaron ahora. Es Marisa Andino con toda su familia, con su marido Marcelo, con quien estás hace 26 años, sus hijos. Y la foto que sigue nos lleva al siguiente comentario. A ver. Soy la reina madre de mi familia, dice Marisa Andino. Sí, entre todos hombres, claro. Claro. Y dice, trato de ser un pibito más, pero nadie quiere jugar conmigo porque los hago perder. Marisa, hay que ubicarse. Uno no puede ir picadito en la playa y decir con los chicos, con tus hijos varones, chicos, yo vengo a jugar a la pelota con ustedes. No, Marisa, hay que ubicarse. Hay que ubicarse. Ojo es que es muy futbolera, ¿eh? Sí, todo bien, pero viste, es una vergüenza caer a la tardecita, hacés el picadito en la playa y viene tu vieja de atrás. No, mamá, no puede jugar conmigo. ¿Y si les gana? ¿Eh? ¿Y si es verdad lo que dice? Si les gana en realidad y no quiere jugar con ella. Ella anda mucho atrás de los chicos, no puede, déjela tranquilo. Le tocaron hijos varones, no podés jugar al fútbol con los varones en la playa. No podés jugar al fútbol con los varones en la playa. Se lo digo ahora, se lo digo después al mediodía. No sé, es disgustible, hay mucho picadito mixto por ahí, en la playa. El picadito mixto sí, pero no la madre, una cosa es un picadito mixto donde hay un roce con las chicas, otra cosa es que caerte con tus hijos a jugar el picadito. Ahí está. Ese es el sentido del picadito mixto, el roce, ¿no? Para el hijo hay una edad que la madre es una vergüenza. Y si quiere venir a jugar al fútbol conmigo y mis amigos, es peor, ¿o no? Pero bueno. Ahí está, Marisa. Muy sobreprotectora. Muy sobreprotectora. Oh, pobre chiquito. Vamos para adelante. Ay, no sean malos. Los grandes ya volaron, pero bueno. Flavio Mendoza, vamos ahí ahora sí a meternos en la historia de Flavio Mendoza y dice, quiero que mi bebé se llame Dionisio o Irene. Si es varón Dionisio, si es mujer Irene. Él viajó a Miami en diciembre, fue a conocer a la mujer que le va a alquilar el vientre y además a dejar su esperma en un banco para realizar su fecundación. Vos lo ves así exitoso, qué historia dura, ¿no? La que cuenta acá y que pocos conocen. Qué tremendo. ¿Respecto de? No, de que era un chico triste, golpeado. Bueno, y ahí justamente iba a meterme en ese tema. Es raro que cuente esto, porque él cuenta que era golpeado por su madre. Su madre vive, comparte hoy con él muchos momentos, su madre. Y en un momento el periodista le pregunta, ¿pero le cuestionaste a tu madre por qué? Sí, alguna vez charlamos, era la forma que tenían en ese momento. Ella piensa hoy otra cosa, digamos, pero yo quiero educar a mis hijos diferente de cómo me golpeaban muchas veces a mí en mi casa. Encara el tema por ahí. Y esta foto, que es el famoso bebé bandeja, es la que me llama la atención. Ojo, Flavio, no hay que agarrar así al bebé, hay que agarrarlo con las manos. Bueno, el bebé no es una bandeja, no es una jarra de clérigo, el bebé no es una gran copa de vino, el bebé es un bebé, decimos porque todavía no es papá, es un peligro. Me imagino a la madre, la que estaba fuera de imagen, ¿no? No, es un peligro. Diciendo, cuidado, Flavio, cuidado. Y una regla básica es ponerle la mano a la espalda. Claro. Básica, ¿no? Bueno, igual este bebé ya sostiene su cabecita, sostiene su cabecita. Igual, no, igual. Pero, viste, Flavio está acostumbrado a levantar al bailarín. Claro. En sus espectáculos, ¿eh? Él te levanta un bailarín con una mano. Entonces, no puede andar levantando el bebé con una mano. Flavio, te pido, por favor. Una mano sí, pero con la otra, hace respaldito porque se te va para atrás. El bebé es del periodista que le hizo la nota. Está bien. El bebé lo puso el periodista. Está bueno. Eso es un periodista que pone todo el cuerpo. Le pone el cuerpo, ¿no? Sobre todo el cuerpo de su vida. Pongo en la cancha y pone al bebé. Bueno, vamos para adelante. Karen Reijas, el título me llama la atención. A ver si podemos verlo. Porque uno ve una chica con esta bikini, ese cuerpo impecable. Vuelvo al fútbol, dice Karen Reijas. Vuelvo al fútbol. Ella modelo, periodista y se hizo muy conocida en ese programa con otras mujeres hablando de fútbol. Otras mujeres y Chiche Ferro. Ah, también estaba Chiche. ¿Qué mal que la pasa? Chiche, ¿eh? ¿Qué declaración? ¿Podría ser un título para una declaración de Riquelme? Claro. Me llamó la atención por eso, porque viene caminando en bikini y pone, vuelvo al fútbol. Dije, uy, ¿qué es esto? Fue lo que dijo Verón hace poquito, antes de volver. Pero bueno, ella dice que ahora grabó un piloto y está buscando dónde llevar el programa. O sea, de ahí a... Ah, con fanáticas vuelve. Quiere hacer un programa de nuevo de fútbol, pero lo único que tiene por ahora es un piloto. Le decimos mucha suerte. Se dedica a vender ropita para perros. Sí. Y le va muy bien a Karen Reijas. De paso necesitábamos ver una chica bonita. Es muy futbolera, ¿eh? Ah, sí. Muy futbolera. Sí, fanática de River. De River. Adelante, vamos con el próximo, que es Ali Paluch. Y la hija de Ali Paluch. Ali Paluch es un hombre que demuestra en esta nota que no es un cuida. Porque la hija tiene 16 años y él, él mismo, dice como título, mi hija acaparó todas las miradas porque la llevó al abierto de Australia. Y se sacó esta foto con la hija, la mujer y el hijo varón. Y dejó que la hija ponga un par de fotografías en bikini. A los 16 años, mi hija Martina quiere ser actriz y estudia teatro y baile. Mi mujer me codiaba cuando íbamos por el abierto de Australia diciendo, mirá cómo la miran a la nena. Un padre que no es cuida. Yo no sé si haría esta nota con mi hija a los 16 años. Adelante, Dani Navarro. No, yo no la haría. Con mi hija. No pondré esas fotos, nada. Pero hay una salvedad. Soy papá de varón. Así que opino desde afuera. Bien. Estamos con la apertura. Estamos... Le reconocemos una apertura. Si tuviera una nena, no lo haría. Le reconocemos una apertura a Ari. Sí, sí. Y reconocemos que nosotros no seríamos tan abiertos como Ari. Yo no creo. No sé. Alejo tiene nena. No sé. Como papá de nena. Que aparte ya tiene tendencia artística. ¡Apa! Si ella quiere hacer la nota, yo se lo permitiría. Pero mi declaración, mi título sería, me la miran todos, me quiero matar. Exactamente. O sea, va bien. No, orgulloso. Va bien. Va bien. Exactamente. Es un momento difícil para papá de nena. Los temas de la revista Caras. El señor productor me dirá si quiere pasar a otra revista o la ponemos más adelante en el programa, la próxima revista. ¿Me podés? Ok. En un ratito seguimos con otros temas de la revista Gente y la revista Pronto. ¿Les parece? Qué lindo, ¿eh? Bueno. Aparte de hacerlo así salpicadito, está bueno porque deja ahí la expectativa para dentro de un ratito Gente y Pronto. Sí, señor. Ahí está. En un rato entonces. En este miércoles cargado de revistas, viene linda la revista, la sección, ¿eh? Muy interesante. La revista de la tapa, no, la tapa de la revista Gente, que esta semana tiene a los hijos de Tinelli en la tapa. Por primera vez, ¿no? ¿Se fotografían juntos? Sí. Es buena pregunta. Hacia ahí caminaba yo. ¿Por qué? ¿Es una producción armada por la revista Gente con los hijos de Tinelli? No sé. No. La respuesta es no. No es que hubo una producción especial aceptada por ellos para la revista. ¿Y entonces? Es. Ellos tres fueron convocados a un evento por una gran marca, a los que le pagaron, andaba por ahí el número, no importa darlo, a los que le pagaron un importante número para que asistan a un evento de esos donde es casi una presencia. ¿A los tres? Sí, a los tres juntos. Mirá. Bueno, tenían que ir los tres juntos. En el evento, la revista Gente aprovechó y sacó fotos de los tres juntos. No vamos a mostrar la foto en donde están los tres con el producto, digamos. Ok. Y a partir de eso hizo la nota y la tapa de la revista. Obvio. Un golazo. No, obvio que igual lo deben haber hablado con ellos porque hay un reportaje a cada uno de ellos. Podemos ver alguno. Pero vamos a decir algunas de las cosas que dijeron. A ver, ponemos la foto de Micaela que tiene 28 años, que tiene un negocio de ropa. Dijeron, estamos buscando alguna actividad siempre semanal para hacer los tres juntos. Entonces, durante el año, tratan de hacer una actividad a donde vayan los tres juntos. Por ejemplo, van a ir a tomar clases de baile. Bien hecho, digamos, por si algún día tienen que bailar en el programa del padre. Se van preparando. Este, ¿cuál es el principal? Podemos cambiar de foto. Ahí lo vemos, 18 años, tiene Francisco. ¿Cuál es el principal prejuicio con el que cargan? Le pregunta el periodista. Y, por un lado, el de frívolos o el de mantenidos. El mote de hijos de lo cargaremos toda la vida. Obviamente, las puertas se abren más fáciles. Después tenés que demostrar una vez que se te abren las puertas. Pero, dice, ¿cuál es el mote que más cargan? Es el de mantenidos. Es el de, este, nada, no hacen nada. Ustedes no tienen problemas, no hacen nada, tienen todas las puertas abiertas. Bueno, hacen de hijo de Tinelli. Está bien, igual. En Argentina molesta el hijo de. Bueno, ahí está. Somos un país a lo que nos molesta, digo, para meternos a todos en la bolsa. Algunos más, unos menos. Sí. El hijo de. Sí, y yo digo, tiene una enorme cantidad de beneficios. Y también tiene alguna parte negativa. ¿Cuál? La de tratar de superar ese prejuicio. ¿Cuál? ¿Cuál? No, bueno. Yo la quiero las dos. Quiero los beneficios y los problemas de ser el hijo de. Está bien, digamos. Dani. No, en realidad son más los beneficios. Claro. Imagínate, pone la casa de ropa, van todos los famosos, salen todas las revistas. ¿Qué problemas tienen? Solo beneficios en el día a día. Si miramos respecto de, vos no elegís ser hijo de o no, te toca. En el día a día tenés todos los beneficios del mundo, las cosas son gratis, tenés, económicamente te va bien, tenés comodidad y demás. ¿Y cuál es el prejuicio? Tu construcción psicológica de crear tu propio lugar de representación social como persona se dificulta. Yo prefiero no ser el hijo de, por ahí vos preferís ser el hijo de. Tenemos distintas personas, por ahí lo miramos de afuera. El día que seas la hija de, por ahí decís, bueno, la verdad, está lleno de beneficios, pero la verdad que no logro construir o superar esa situación del hijo de. Yo, este... Me gustaría probar. Ah, eso es gracioso, probamos un par de añitos, está bien. Vos en la no mucho tiempo fuiste hija de también, ¿no? Epa, ¿de quién? De mi mamá. Bueno, ahí están, no sé si quieren decir algo más, pintones, el de... ¿Sabés a quién le cuesta mucho, Clau? ¿A quién? Ser hijo de, al hijo del profesor Jiménez. ¿El hijo del profesor Jiménez? Nuestro compañero. El profesor que tanto sabe sobre idiomas, lenguas y demás. ¿Quién es Jimenito? ¿Por qué? Le cuesta. Nunca lo superó, nunca lo superó. Él tiene falta de ortografía, escribe más, habla más. Básicamente habla de una persona que habla más y el padre es especialista en lenguas y él es especialista en lenguas, pero en otras, no en hablar, digamos. Pero bueno, vamos para adelante. Gastón Sofriti, actor argentino, ha presentado a la novia y dice, el universo me mandó a la persona indicada. Y eso es lo que pide. Yo me desmayo si me dicen esas cosas. ¿Cuánto hace que está con esta persona? Hace unos poquitos veces. Ah, ya se le va a pasar. Sofriti está dentro de la lista, primero que lo acompañe jugando al golf, es un plomazo, la verdad, con lo cual ya es una chica que está hecha a su medida. Pero más allá de eso, Sofriti es uno de los depredators de la Argentina. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y Sofriti está en el rango... Tiene algunas conquistas. Tiene el rango cabré, rango... Ah, mirá. Sí. Con perfil más bajo. Con perfil más bajo, sí, eso. Sí, 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 sí. Pero tiene una lista de gente. Sí, perfecto. Esta chica es modelo, actriz cordobesa y es bailarina de Showmatch. Entonces, ella fue a desfilar a Pinamar, después fue a un torneo de golf a Pinamar y los engancharon y le sacaron algunas fotografías. Garpa el tema del golf, ¿no? ¿Eh? Garpa el tema del golf. ¿Con las mujeres? Sí. No, es aburrido. Es una discusión difícil. Yo no sé si garpa el tema del golf. Si la mujer quiere estar liberada y el hombre también, son 6, 7 horas que estás afuera. Ah, por ese lado. Pero aparte, es el domingo a la mañana. Él se levanta temprano a la mañana, el domingo, con lo cual el sábado a la noche se tiene que acostar temprano. No, no. Y bueno, es una vida ordenada, está bien. Es una vida ordenada. Y ahora, pobre, le vas a achacar eso, que se acueste un sábado temprano, que no beba. Ordeno mi vida, que me achaca. Que le gusta temprano un domingo a la mañana, pobre. Sí, bueno. Si haría otra cosa, diría, este, reventado, no duerme. Así es. Bueno, así soy yo. Así es. Nada le viene bien. Nada le viene bien. Vamos para adelante. La vida saludable. Nazarena Vélez declara, quiero bajar el perfil, no exponerme más y ser una buena mamá. Lo de la última parte de buena mamá, todo bien. Bajar el perfil y no exponerlo más, Nazarena Vélez deja de existir si baja el perfil y no se expone más. Pero bueno, lo que quiere decir es que quiere empezar a producir teatro. Y acá presenta a su nuevo novio, que se llama Pablo Medillo. Y atención, Romina. Empresario, adelanta, Romina. Gastronómico. Muy bien, Romina. Eh, mirá en la salida. Como le saca el rubro gastronómico, dijo Rodil, viene medio flojo. Pero en Levante viene bien. Sí, 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 sí. Siempre son empresarios gastronómicos. Tú eres empresario gastronómico, garpa más que golfista. Sí, sí. Golfista, si no sos el Pato Cabrera o Emiliano Grillo, olvidate. Mejor empresario gastronómico, olvidate. Igual el empresario gastronómico también vuelve tarde a la casa. Sí, y es un negocio esclavo. A ver. Y es un negocio esclavo gastronómico. No, no, podés tener un encargado. No, tenés que estar encima, si no el negocio no funciona. Sí, tenés que estar encima. Qué lindo que son. Me encanta esta charla, me encanta. Bueno, Pablo Medillo, ahí está de novio con Nazarena Vélez. ¿Cómo lo conoció Nazarena a Medillo? Y la invitó a comer, no le cobró. Ya le entró por ahí seguro. Puede ser. Ella buscaba sponsors. Dice, yo buscaba sponsors para mi obra de teatro. Sí. Y hay una amiga que dice, tengo a alguien que te puede sponsorear, que está separado y con hijos. Claro. Y efectivamente. Un sponsor para su vida necesitaba. Y la está sponsoreando. Casado, está casado. ¿Qué dijiste? Él está separado. Ah, está separado. No es un dato comercial. No. Es un dato personal. Creo que tiene trellizos de hijos. Tiene trellizos. Vamos para adelante. Ojo, Nazarena. El eterno Osvaldo. Hay personajes que toda la vida van a salir en cuero en la fotografía. Uno es Osvaldo Laporte. Mariano Martínez. Fabián Llanola. Mariano Martínez. Y Cristian Sancho. Son cuatro actores argentinos que una fotografía sin estar en cuero no tendría sentido. No, no, no. Algo que a nosotros no nos va a pasar nunca en la vida. Osvaldo, cómo está trabando ahí, ¿no? Está perfecto, Osvaldo. Cumplió 60 años. Sí, no, no, impecable. 60 años. No, no, no. Vos fijate, es loable en él que todavía sale al cine, ¿no? Mirá, está 60 y es otro que al estilo Ari Paluch ya está entregando, ya hace un tiempo que viene entregando a su hija, no entregándola mal, en el buen sentido. A los medios. Sino promocionando a su hija en los medios de comunicación. La llevaba al Bailando, él estuvo en el Bailando este año, siempre al lado de su mujer. Viviana Sáenz. Qué escote, Viviana, qué escote. Qué pareja que va creciendo, pasan los años y sigue siendo una pareja sexy. El otro que tiene que salir en cuero, que ahora me acordé, es Nico Repeto. ¿No es una pareja sexy esta? La Paul y Viviana Sáenz. ¿No irradian que ellos lo hacen más de dos veces por semana? La Paul y la mujer. Marí, parecería que sí. Eso es un mito. Yo dije lo que irradian, no digo lo que lo hagan, no tengo ni idea de la Paul y la mujer. Pero no irradian como que hay una cosa de... Y que tienen tiempo también, ¿no? Están siempre acostados. Y descansados. Sí, de veraneo. No se levantan a las cuatro, a las tres. Bien dormidos. Bien. Y ahí están con su hija, Jasmín, de 21 años, a la que están promoviendo. Y cambiamos de tema. Vamos ahora a la etapa de pronto. A ver. Que es justamente la declaración que yo les contaba. Estaba soltero, con ganas de tirotear, hasta que apareció Silvina, dice el polaco. Ay, polaquito, polaquito. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso, polaquito, polaquito? No, no, que está bien. Te aparece una Silvina Luna y se guarda. Guiándome por la declaración de tirotear. Si aparece una Silvina, se guarda la ametralladora. En esta condición de... No sé la ametralladora. No entendimos por qué, ¿no? Cuenta poesía, ¿no? En esta condición de súper famoso de 29 años, una chica de 36, ¿te acomoda, te equilibra y te cierra las puertas para adelante o te dura poco? Vamos nuevo. 29 años. 29 años. Hiperfama, popularidad. ¿Te estabiliza y te genera la construcción de una pareja estable o te dura poco? Da para que dure poco, para mí, ¿no? Pero no sé, porque él tiene 29. Recién ahora está con sus primeros pasos de fama importante, ¿no? Sí. A la salida del bailando. Sí. Antes era conocido en su ámbito, ¿no? No sé si... La disfrutó poco, si es que va a encarar una relación duradera. Es verdad, es verdad. Bueno, ahí está. Me gusta porque... Ni siquiera un verano tuvo. No. Solo después de bailando, no. Dice que a Silvina le gusta porque es una chica de barrio. Efectivamente, Silvina Rosalina es una chica de barrio. Y ahí está el polaco dando una nota sobre este tema. Vamos para adelante con Alita Martínez y con esto vamos a ir cerrando. Que vive custodiada. Dice, tengo más miedo por mí que por mi hijo. Vive custodiada en Córdoba. Está haciendo la obra de teatro junto a Flavio Mendoza. Pero ella encaró como proteccionista una lucha en contra de los galgueros. De las carreras de galgos. Cuya ley para prohibir las carreras de galgos se aprobó en noviembre del año pasado. Y dice que la amenazaron con algunos carteles en la calle frente al teatro. Que se dijo que le iban a hacer un escrache. Con lo cual tiene seguridad en la puerta de la casa de ella en Córdoba para vivir con los... Por miedo a que haya una represalia de parte de los galgueros. Sí, son intensos evidentemente, ¿no? Por ahí, lo sé, también puede haber algo de paranoia, algo de realidad. Supongo que ella preferirá cuidarse antes de... Pero bueno, ahí está con su hijo de 8 años y sus 5 perros en Córdoba trabajando y con miedo a los galgueros. Anita Martínez. Bueno, gracias Claudio. Interesante el repaso. Y así pasaron las revistas por este miércoles.